Hola, mi nombre es Marisa Yo concurro al Hogar Pequeño Belén La verdad es que este es un hogar hermoso para personas también así que necesiten ayuda Yo tengo 16 años y la verdad es que yo anhelo un futuro diferente a las de mayoría de mi edad Yo quiero ser doctora el día de mañana, poder estudiar poder ser una persona mejor a lo que tal vez fueron mis familias y la verdad es que quiero mucho a mis hermanos y que quiero estar siempre con ellos y no quiero alejarme nunca de aquí y me gustaría también que otras personas así también vengan como yo que puedan conocer que la vida no es como muchos creen que es que hay una salida mejor en todo que yo la encontré y también anhelo a que muchas puedan también venir acá a que puedan cambiar de vida, a que deseen eso a que puedan ser felices algún día para que puedan tomar ese primer paso para que puedan seguir adelante yo decidí cambiar mi vida y gracias a mis hermanos gracias a este lugar yo lo logré y la verdad estoy eternamente agradecida a todos muchas gracias